Además, el proyecto Transformando Futuros celebró la graduación de 118 madres adolescentes y jóvenes que culminaron con éxito procesos formativos técnicos que les permitirán retornar activamente a la economía. A estas madres se les apoyó con recursos y medios para el cuidado de sus hijos y para transportarse al centro de la región sur con el fin de generar en ellas procesos de reincorporación económica y formativa. Esta acción forma parte de la implementación del proyecto Transformando Futuros, que impacta a más de 6.400 personas y se ejecuta con el objetivo de fortalecer las estructuras y las organizaciones de base comunitarias interesadas en trabajar en la prevención del embarazo adolescente y las uniones tempranas, en coordinación con el Ministerio de la Mujer e implementando por plan internacional a través de fondos del Centro de Fomento y Promoción en las provincias de Elías Piña, San Juan, Azua y Barahona.